¿Qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Colts Aragón semana 2 de la juvenil de primavera de Onefa 2023 los frailes del Tepeyac reciben a los leones negros de Pultitlan y Scali ceremonia de capitanes previa al encuentro iniciamos el encuentro patada de kickoff por parte de los frailes una patada corta que sale del campo fueran los pañuelos así que veremos si inicia la ofensiva de los leones en la yarda que salió el balón o toman el castigo para que la patada sea más atrás inician en la yarda 40 la ofensiva de los leones primera oportunidad 10 yardas por avanzar movimiento en la jugada la entrega para el receptor que salió en movimiento una carrera de unas 4 yardas vendrá segundo down segunda oportunidad son 6 por avanzar muy bien pase corto completo pero baja bien la defensiva detener van a perder yardas los leones vendrá tercera tercera oportunidad son 8 yardas por avanzar buscan en la carrera por el centro pero va a detener muy bien la defensiva de los frailes será cuarta oportunidad los leones tendrán que entregar el balón cuarta oportunidad son 11 yardas por avanzar patada de despeje por parte de los leones aquí viene la patada problemas con el fildeo aquí ya viene el regreso por parte de los frailes buscando por el lado izquierdo el detenido primera y 10 para los locales primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes con el acarreo por el centro el corredor que jala las piernas va a conseguir unas 12 yardas primera y 10 para los frailes primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes yarda 46 de su campo van de nueva cuenta por tierra corredor que hace buenos cortes jala las piernas unas 12 yardas de ganancia primera y 10 de nueva cuenta primera oportunidad 10 yardas por avanzar para frailes movimiento en la línea parece que se movieron primero los frailes así es que serán castigados con 5 yardas hubo dos castigos en la jugada anterior en bola viva un falso arranque por parte de los frailes y en bola muerta un foul personal también por parte de los frailes así que vendrá primera y 30 para los del Tepeyac aquí van con el pase solo un receptor el pase es completo y va a ser detenida la marca del primera y 10 primera y 10 para los frailes primera y 10 para los frailes yarda 29 del campo de los leones por tierra de nueva cuenta el número 18 buscando por el lado izquierdo bien detenido por la defensa vendrá segundo down segunda oportunidad 8 yardas por avanzar pase corto completo pero baja bien la defensiva de los leones van a detener vendrá tercera tercera oportunidad 9 yardas por avanzar la ofensiva de los frailes por tierra se cierra bien la defensa de los leones cuarta oportunidad para los de casa cuarta oportunidad 5 por avanzar se la van a jugar los frailes se le acaba el tiempo al coreback alcanza a soltar un pase pala que va a ser completo pero bien detenido en la línea de golpeo termina las oportunidades para la ofensiva de los frailes vendrá la ofensiva de los leones al terreno de juego primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los leones cuando al aire se le acaba el tiempo al coreback va a ser capturado pérdida de yardas para los leones vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad y largo para los leones son más de 20 yardas las que tienen que avanzar en el baño el balón por el lado izquierdo buen avance la defensa detiene también vendrá tercera tercera oportunidad y largo para los leones con un atractivo por el lado derecho bajó bien la defensiva y van a volver a detener será cuarta oportunidad para los leones cuarta oportunidad vendrá la patada de despeje por parte de los leones centro un poco alto aquí viene la patada el regreso por parte de frailes ya va a ser detenido el número 45 para primera y 10 para los frailes primera oportunidad y yardas por avanzar para los frailes con el aire el pase que va a ser incompleto vendrá segundo down un castigo en la jugada anterior sujetando por parte de los frailes así que vendrá la primera oportunidad 20 yardas por avanzar van por tierra el barralor que encuentra buen espacio la aprovecha para sacar unas 12 yardas segunda oportunidad para los frailes iniciamos el segundo cuarto vendrá la ofensiva de los frailes segunda oportunidad aquí van con el acarreo corredor que encuentra espacio y se va a escapar hasta las diagonales contra los frailes por parte de los frailes que ponen los primeros seis de la mañana veremos el intento el intento de punto extra intento de punto extra por parte de los frailes que va a ser bueno así es que los frailes ganan 7 por 0 a reanudar el encuentro patada de kickoff por parte de los frailes continuo continuo de regreso por parte de los leones rompe el primer tacleo tiene espacio ya va a ser bien detenido pasando a la yarda 40 los leones tendrán primero y 10 primero y 10 para los leones colocados en la yarda 42 de su campo van al aire pase corto es incompleto vendrá segundo down segunda oportunidad 10 yardas por avanzar el pase corto incompleto vendrá tercera tercera oportunidad 10 yardas por avanzar acaba el tiempo al coreback suelta el pase a zona de nadie el pase es incompleto podría haberse marcado como pase ilegalmente lanzado no lo señalizan así los oficiales vendrá cuarto down cuarta oportunidad vendrá la patada de espeje por parte de los leones le tapan la patada y aquí viene el balón que le cayó a las manos al jugador de los frailes que es una buena jugada defensiva primero y 10 para los frailes primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes van por tierra carro por el lado derecho bien detenido por la defensa vendrá segundo down segunda oportunidad son 6 yardas por avanzar soltó el balón en el corredor lo alcanza a recuperar y alcanza a regresar a la línea de golpeo vendrá tercera tercera oportunidad cuatro por avanzar la era y silbatazos ahora un procedimiento ilegal en contra de los frailes y les va a costar 5 yardas tercera y nueve para los frailes tras el castigo el pase incompleto se le fue de las manos cuarta oportunidad cuarta oportunidad vendrá la patada de despeje por parte de los frailes la buena patada la dejan botar y entra a la zona de anotación será touchback así que vendrá la ofensiva de los leones será primera oportunidad y ya das por avanzar para los leones en el número 27 con el acarreo por el lado derecho va a ser bien detenido vendrá el segundo down segunda oportunidad son 12 por avanzar pero va se queda con el balón va a ser bien detenido vendrá tercera tercera oportunidad 11 yardas por avanzar para los leones con objetiva y bola en la jugada y el balón lo van a recuperar los frailes así que vendrán los de casa con la ofensiva primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes van por tierra corredor que rompe hacia la derecha y sigue jalando las piernas touchback por parte de los frailes que le ponen 6 puntos más al marcador 13-0 el score veremos el intento de punto extra tuvimos un castigo en la jugada anterior en contra de los frailes un procedimiento ilegal así que vendrá primera y 15 centro muy alto la recupera el coreback y van a perder muchas yardas vendrá segundo down el oficial nos anuncia la pausa de los 2 minutos segunda oportunidad son más o menos unas 30 yardas por avanzar para los frailes en el aire suelta el brazo el coreback el pase es incompleto tercera oportunidad tercera oportunidad y largo para los frailes el pase corto completo pero baja bien la defensiva de los leones van a detener cuarta oportunidad para frailes cuarta oportunidad vendrá la ofensiva de los frailes en formación de doble gemelos y el coreback decide salir por piernas no va a llegar a ningún lado va a ser detenido termina las oportunidades para la ofensiva de los frailes vendrá la ofensiva de los leones al terreno de juego primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los leones se queda el balón el coreback sale por el lado izquierdo va a ser bien detenido vendrá segundo down segunda oportunidad 5 por avanzar centro un poco alto le alcanza el coreback y va a ser bien detenido vendrá tercera tercera oportunidad son 7 por avanzar van a ir al aire el pase que es completo con el número 27 va a ser bien detenido primero y 10 para los leones daremos inicio al tercer cuarto de este encuentro patada de Kiko por parte de los leones que están cayendo en este partido por marcador de 7-0 contra los frailes listos izquierda listos derecha y aquí viene la patada de salida por parte de los leones continuo y el regreso por parte de los frailes el número 2 con el regreso encontrando espacio por el centro aprovechándolo para llegar hasta la yarda 40 primero y 10 para los frailes primera oportunidad 10 yardas por avanzar van con el acarreo por el lado izquierdo baja bien la defensiva y detienen atrás vendrá segundo down segunda oportunidad son 14 por avanzar van al aire los frailes sueltan el brazo pero va con el pase es interceptado y aquí viene el regreso por parte del defensivo va a llegar hasta la yarda 40 primero y 10 para los leones primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los leones van con el acarreo por el lado izquierdo baja bien la defensiva y detienen atrás tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son 13 yardas por avanzar van con el acarreo buscan por el lado derecho pero va a ser bien detenida corredor tenemos un pañuelo en la jugada vamos a ver que dicen los oficiales acerca del castigo castigo en la jugada anterior fue un shift ilegal por parte de leones es declinado así que vendrá tercera y tiempo fuera por parte de leones tercera oportunidad son 16 por avanzar van al aire el pase completo con el número 27 tiene espacio por el lado izquierdo y lo van a alcanzar a detener aparte hubo un castigo va a ser por el tacleo así que será primera y gol para los leones primera y gol para los leones vamos leones vamos leones vamos leones y va a ser bien detenido y va a ser bien detenido vendrá segunda oportunidad segunda y gol para los leones vamos cuidado soltaron el balón y lo alcanzan a recuperar vendrá tercera tercera y gol la ofensiva de los leones banea al aire se le acaba el tiempo al coreback sale por piernas por el lado izquierdo no va a llegar a la zona de anotación será cuarta oportunidad cuarta oportunidad cuarta y gol silbatazo de los oficiales tiempo fuera por parte de leones cuarta oportunidad para los leones cuarta y gol directa del coreback se cerró la defensiva no van a llegar si dice el oficial de la banda tochan por parte de los leones que pone los primeros 6 puntos en su score veremos el intento de punto extra intento de conversión por parte de los leones van por dos puntos para darle la vuelta al marcador no pativa por el lado derecho pero baja bien la defensiva detienen al coreback la conversión es mala los frailes siguen ganando 7 a 6 en este encuentro reanudar el encuentro patada de kickoff por parte de los leones aquí viene la patada la patada que se queda dentro del campo aquí un enfilde y el regreso por parte de los frailes encuentra espacio el fielder por el lado izquierdo y pasando la yarda 40 a los frailes tendrán primer y 10 lista la ofensiva de los frailes primera oportunidad 10 por avanzar va con el acarreo por el centro bien detenido vendrá segundo down iniciamos el cuarto cuarto de este encuentro la ofensiva de los frailes con segunda y 6 aquí el acarreo por el centro que les va a dar unas 6-7 yardas primera y 10 para los frailes primera oportunidad de 10 yardas por avanzar para frailes van por tierra viene el acarreo encuentra espacio el corredor sigue avanzando ya va a ser bien detenido primer 10 para frailes primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes van de nueva cuenta por tierra ahora viene el contacto sobre el corredor van a perder yardas los frailes vendrá segundo down vendrá segunda oportunidad son 12 yardas por avanzar van otra vez por tierra número 24 que busca irse por el lado derecho pero va a ser detenido yardas atrás vendrá tercera tercera oportunidad de largo para los frailes van al aire se le acaba el tiempo al corredor decide salir por piernas y va a ser bien detenido cuarta oportunidad cuarta oportunidad 11 yardas por avanzar la van a jugar los frailes vienen al aire el pase que es incompleto terminan las oportunidades para la ofensiva de los frailes vendrá la ofensiva de los leones al terreno de juego primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el conjunto de los leones van al aire van al aire van al aire se le acaba el tiempo al corredor decide salir por piernas y tiene espacio por el lado derecho baja bien la defensiva pero rompe el tacleo sale del campo y vendrá segundo down segunda oportunidad son 7 por avanzar que no pasen frailes por tierra pero está muy bien para la defensiva aún así logra salir el corredor un buen avance primera y 10 para los leones un castigo en la jugada anterior sujetando por parte de los leones segunda oportunidad 17 por avanzar van al aire se le acaba el tiempo al corredor va a ser capturado atrás tendrá tercera tercera y largo para los leones buscan al aire pero va a ser capturado el coreback y se va a quedar cerca de la zona de anotación es cuarto down cuarta oportunidad y largo para los leones son como unas 32 yardas por avanzar aquí en la patada de despeje casi tapada termina siendo una patada corta y ahí el fildeo y el regreso por parte del número uno de los frailes va a ser detenido primera y 10 para los del tepeyac es primera y 10 para los frailes en la jugada anterior hubo un castigo un shift ilegal por parte de los leones declinado aquí viene la primera oportunidad de los frailes el acarrado el número 24 que va a ser bien detenido vendrá segundo down segunda oportunidad son 6 por avanzar para los frailes de nuevo por tierra busca el corredor por el lado derecho sigue jalando las piernas ya va a ser detenido el número 45 vendrá tercera si llegaron si llegaron a la primera oportunidad primera y gol para los frailes a la carrera del número 24 corta hacia afuera y se va a meter a las diagonales touchdown por parte de los frailes que le ponen 6 puntos más 13 por 6 el marcador el intento de punto extra que es malo 13 por 6 se va a quedar el marcador alrededor del encuentro patada de kickoff por parte de los frailes hay un castigo en la jugada va a ser del equipo que patea aquí viene el regreso por parte de los leones ya detenido el fielder vamos a ver si deciden aplicar el castigo en la patada se aplica el castigo se repite la patada de kickoff ahora desde la yarda 30 y aquí de nuevo la patada el fielder el regreso por parte de los leones el número 22 en el regreso encuentro espacio por el lado izquierdo es un buen regreso que va a llegar hasta la yarda 45 del campo de los frailes 1 y 10 para los leones primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los leones pase corto con el número 27 se libra ahí de los tacleos y va a sacar unas 5 yardas vendrá segundo segunda y 5 centro queda un poco bajo por ahí va a ser detenido aparte hay un pañuelo en la jugada por la zona va a ser un sujetando en contra de los leones el castigo fue un foul personal tacleando de la barra por parte de los frailes los penalizan con 15 yardas primera y 10 para los leones suelta el brazo el pase es incompleto vendrá segundo down segunda oportunidad segunda y 10 dando nueva cuenta al aire el pase que es incompleto vendrá tercera castigo en contra de los leones un sujetando en la jugada anterior de nueva cuenta segunda oportunidad son 20 por avanzar van al aire el pase que es incompleto así que vendrá tercera tercera oportunidad 20 yardas por avanzar al aire el pase que es incompleto hay un pañuelo hay un pañuelo en la jugada acá de este lado por parte del oficial me parece que va a ser una interferencia de pase vamos a ver que dicen los oficiales correcta la el castigo que se marcó en la jugada anterior es una interferencia de pase primera y 10 para los leones aquí tenemos un pañuelo va a ser un falso arranque por parte de los leones primera y 15 para los leones tiempo fuera por parte de los trailes primera y 15 aquí el centro muy alto le alcanza a caer al coro va con suerte y tiene espacio y lo aprovecha tendrá segunda oportunidad para los leones segunda oportunidad nueve por avanzar otra vez el centro muy alto va a recuperar al coro y regresa ya la línea de golpeo y con esta jugada finaliza el encuentro aquí en el en el campo de Colts por ahí silbatazos porque hay un jugador lesionado pero bueno ya marcaron el final del partido el marcador se queda Frailes 13 leones negros de Nicolás Romero 6 en esta semana 2 de la juvenil de primavera de Onefa 2023 esto por hoy nosotros les damos las gracias esta es una producción de Zona de Gol soy Miguel Cotarello nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!